Hola, os traemos esta nueva vivienda que nos acaba de entrar, preciosa, con sauna, piscina, garaje, parque y frente a la playa del Torres. Por aquí, como podéis observar, tenemos la cocina muy amplia, lista para entrar a vivir, como ya podéis observar, que conecta con la zona de lavadora y a su vez con la fantástica terraza enorme y siempre super iluminada. Cosa que es buenísima porque, vamos, entra sol todo el rato a la vivienda, vistas al mar. Y de la cocina pasamos a su amplio salón, que como podéis ver, el salón es bastante luminoso, ya que la terraza, al ser tan amplia, entra bastante luz todo el rato. Nuevamente, el salón, vista desde la perspectiva de la terraza. Y ya de ahí pasamos al primer aseo, con su armario empotrado a mano derecha, nada más entrar. Un aseo bastante completo. La primera habitación, una habitación doble, con dos camas, con su armario empotrado, con la ventana al exterior, lo que permite que te entre bastante luz. Esta sería la habitación de matrimonio, la habitación principal, con su armario empotrado también, y con un pequeño balconcito que te permite poder salir todas las mañanas a tomarte tu cafecito con las vistas al mar. Ahí las tienes. El baño está en la habitación en suite, con bañera, también listo para entrar a vivir. Y por aquí podemos observar la piscina, que es bastante amplia. Su zona de sauna, disculpad, para cuando quieras un momento de descanso y gimnasio. Y hasta aquí cualquier duda no dudéis en contactar conmigo.